Aunque me heriste, yo te deseo el bien Pudiéndote hacer el mal Porque en estos tiempos que le fallen A uno es normal Antes me buscaba, baby, cuando yo andaba en la calle No me llamas como antes, baby ¿Qué pasó con tus detalles? Y yo no sé lo que te hice Pero perdóname si yo te fallé Mírame a los ojos, dime algo, no te calles Ojalá y te enamore Te enamore de alguien como tú Pa' que sepa lo mucho que tú jodes Ojalá y que te rompa el corazón Y yo sé que puedo buscar mejores Baby, tú te fuiste sin razón Pero uno crece aprendiendo de los errores Este es mi error favorito Oh, hoy me levanté de mal humor y te necesito Quisiera que estuviera encima de mí en tu ropa interior Favorito, tu color favorito Por favor, no me dejes en visto que te he visto Aunque me hieras, me hagas lo que quieras Te juro que te extraño y si yo pudiera Hacértelo de nuevo, aunque solo sea un juego Besarte el cuello en la cocina y pegarte a la nevera Como antes, perfectos amantes Agarrarte por la cintura y lentamente besarte Tú eres aparte No importa lo que pase, no importa lo que pase Yo solo quiero que me abraces, tú sabes cómo se hace Entras en mi mente Entras en mi mente de una manera diferente Sabiendo que me mientes, será tu cuerpo caliente Es evidente que conmigo baby, ves que tú sientes la corriente No sé si ya tomaste tus decisiones Dime pa' ya no dedicarte más canciones Ya ni me molesta que te hablen bien de mí Síguete que tú no estás misma y beben las bendiciones Si te fuiste tú mi error y sé que no fui el medidor Ahora pa' olvidarme de esto no me ayuda ni el alcohol Nadie a mí me lo hace igual y eso me pone peor Que aunque trate de olvidarte en mi cama sigue tu olor Soy un infeliz, lo sé Ayer te quería escribir pero tu número borré No te veo hace más de un mes Yo no te deseo el mal pero bebé Ojalá y te enamore Te enamore de alguien como tú Pa' que sepa lo mucho que tú jodes Pa' que sepa lo mucho que tú jodes Ojalá y que te rompa el corazón Y yo sé que yo puedo buscar mejores Baby tú te fuiste sin razón Pero uno crece aprendiendo de los errores Fuiste mi error favorito Oh Hoy me levanté de mal humor y te necesito Quisiera que estuviera encima de mí en tu ropa interior Favorito Tu color favorito Por favor no me dejen visto Que te he visto Yeah 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 Hey yo baby Dime cómo estás No quiero saber con quién te vienes o te vas Igual que yo sé que tienes a palet detrás Pero hoy te necesito y no miras pa' atrás Te extraño Si te digo que no Me engaño Man solo dímelo El daño Ya se hizo y veo que no quieres compromiso Cuando estés sola en la casa Y recuerdes todo lo que allí pasaba Ya me pasó Cuando no encuentres a alguien Que te sepa mal Sé que me vas a buscar Me vas a llamar No voy a contestar Porque será tarde Será tarde Ya tengo a otra hallar No le voy a fallar Siempre me voy a preguntar ¿Por qué? Tú me rompiste el corazón ¿Por qué? Tú te me fuiste sin razón Ojalá te pase lo que me pasó A mí te conocí Yo me envolví Pero al final yo me jodí Te extraño Si te digo que no Me engaño Man solo dímelo El daño Ya se hizo Y veo que no quieres compromiso Ojalá y te enamores Te enamores de alguien como tú Pa' que sepas lo mucho que tú jodes Pa' que sepas lo mucho que tú jodes Ojalá y que te rompa el corazón Y yo sé que puedo buscar mejores Baby, tú te fuiste sin razón Pero uno crece aprendiendo de los errores Este es mi error favorito Hoy me levanté de mal humor Y te necesito Quisiera que estuviera encima de mí En tu ropa interior favorito Tu color favorito Por favor, no me dejes visto Que te he visto Tenoa 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 CC por Antarctica Films Argentina